¡Vamos! ¡Vamos! Vengo de una semana espectacular. Ayer estuve a esto de ganarme el delantal celeste. Así que esta semana voy con todo. ¡Vamos! ¡Vamos! Tercer lunes y sigo en Bake Off. ¡Vamos, carajo nomás! ¡Hola, participantes! ¿Cómo están? ¡Bien! Bienvenidos a una nueva semana en la carpa de Bake Off. ¿Están bien? ¿Contentos? Me imagino que muy felices de poder seguir en competencia. ¿Cómo lo vienen llevando? ¡Bien! ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo vienen manejando las emociones? ¡Y ahí! ¡Más o menos! ¿Sí? Trastabillando un poco. ¿Están como al límite? ¿Sí sé cómo es vestir el delantal de Pastelera Estrella? Responsabilidad. ¿Sí? Bastante grande. Más presión. Emi me decía la semana pasada que él sentía como más presión y esa presión tal vez no le jugó a favor. ¿Cómo sentís que lo vas a manejar? Voy a intentar disfrutarlo como la semana pasada. Vamos a ver con qué nos encontramos hoy. Tenemos 11 pasteleros hoy porque Paula, que es una de las pasteleras, tuvo un problema de salud así que no va a estar compitiendo hoy. Va a volver mañana para el desafío técnico. Le mandamos un beso grande. Ojalá que se reponga pronto. Lunes de prueba creativa. Hoy uno de ustedes o una de ustedes se llevará los cinco minutos extra tan deseados para la gran prueba del día domingo. Hoy voy a ser el pastelero del día, así que voy a poner lo mejor de mí para romperla. Como saben ustedes, en la pastelería existen las tortas y las preparaciones que llamamos borrachas. Son aquellas que están embebidas en algún tipo de bebida alcohólica. Puede ser coñac, ron, oporto, brandy. Moscato. Hoy queremos conocer su lado más espirituoso o yo diría fiestero. Nunca pensé que dos de mis pasiones iban a estar en una sola prueba. La cocina y repostería y la coctelería y el chupi. ¿Qué tomás vos cuando salís de fiesta, Damián? A mí me gusta... Bueno, es fiesta. Cuando voy al bar o cuando voy a alguna boda o algún cumpleaños, me gusta el Negroni. ¿El Negroni? Sí. Pamela, ¿vos cuando descorchás así una noche de diversión? A mí me gusta el gin tonic. El gin tonic, sí. Y Dolly, todos diríamos, no, Dolly no. Dolly, digo, se toma sus buenos tragos. Yo arranco con un buen platimeri. ¡Ah! Con una vueltita de ponerle un poquito de wasabi para que ¡pum! ¡Pum! Para arriba. ¡Avante, Dolly! ¡Picante, picante, Dolly! Una genia. Me imagino que como el jurado de ustedes ya tienen sus tragos favoritos y que ya están ideando sus recetas. Vimos que en diferentes preparaciones en desafíos anteriores han aportado cositas. Me acuerdo los cupcakes de Facundo con el Fernet. Carlos también le puso espumante a una de sus preparaciones. Bueno, le vienen poniendo así como esos toques. Hoy necesitamos que pongan todo. No tomo alcohol. Me la paso agua siempre. No sé de dónde voy a sacar la inspiración para la creativa de hoy. Sus postres o tortas tienen que tener una preparación horneada, dos rellenos y una salsa. Van a usar alcohol, pero les pido, por favor, que pongan toda su preparación en el camino. Que nada se pierda hasta llegar a la torta. Por verdad, que se pongan nerviosos y quieran relajarse. Todo al postre o a la torta, ¿ok? Sí. Está todo medido, ¿eh? ¿Jurado algún consejo para este desafío creativo? Es muy importante que resalten el ingrediente estrella de esta prueba, que es el alcohol. Por ejemplo, si eligen un bellini, quiero encontrar el espumante y el durazno. Si eligen un mojito, el ron y la menta. Trabajar con alcohol es muy difícil. Los ingredientes no reaccionan igual frente al alcohol. Por ejemplo, la gelatina solidifica mucho más rápido, porque el alcohol atrapa agua y entonces la gelatina toma mucho más rápido. Así que tengan en cuenta técnicamente cómo trabajar con el alcohol para obtener los mejores resultados. Es una torta o una preparación inspirada en un cóctel. Así que hoy tienen que ser pasteleros fusionados con bartender, ¿ok? Bueno, lo que tienen que hacer es darles su toque. Como le da el bartender al cóctel, ustedes a su preparación, a su torta. En la decoración, en algún sabor, el toque de cada uno de ustedes. Es una prueba difícil, como la mayoría, pero vamos a darlo todos. Pasteleros, pasteleras, para este desafío creativo, para arrancar esta semana bien arriba, van a tener... dos horas. Más que suficiente. ¿Preparados? ¿Listos? A horny. Me encantan los cócteles, me encanta hacer tragos y pienso que la voy a disfrutar. Decido hacer pisco sour, torta pisco sour. Arranca la prueba y lo primero que hago es la masa sablé para poder mandar un ratito a la batidora y después llevar a horno. La dificultad está en poder combinar bien los sabores, ya que incluye elementos fuertes y, si los combino mal, me puede jugar una mala pasada. Hoy voy a hacer una torta cóctel a base de piña colada, maracuyá, naranja y limón. Lo más complicado de esta torta va a ser preparar en poco tiempo el relleno de esta base de bizcocho. Estoy en modo zen hoy. Estoy muy tranquilo. Si sale, sale. Y si no sale, no sale. Hola, Gisen. Hola, Pau. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Ustedes? Muy bien. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer una torta de piña colada. Recuerdo mi luna de miel. El único trago que probé fue la piña colada. Así que de ahí me voy a inspirar. Voy a hacer un bizcochuelo de ron con una ganache de coco y una ganache de chocolate blanco montada que le voy a poner como un poquitito de esencia de ananá, ron y voy a hacer una compota de ananá para acompañar esa... Bien. Ojo con las esencias. Sí, la estoy sintiendo y no me gusta mucho. ¿Sos de hacer preparaciones con alcohol? Te veo como más naif, más tranquila y todo, pero sos de meterle así como... No, porque no me gusta sentir las cosas del alcohol. Yo una vez que le siento el alcohol ya no te las puedo tomar. No es que no me gusta, es que me pega automáticamente. Soy tan playa para el alcohol que no sirvo para tomar. Por eso me gusta la piña colada. Todo lo que es tipo postre me gusta. Claro. Hay que tener cuidado con el que parece juguito porque tomás tipo juguito, tomás tipo juguito y... Bueno, seguí adelante. Vale, gracias. Hola, Carlos. Yo que no entiendo nada de pastillería, quiero que cortito y al pie me expliques qué es lo que vas a hacer. Una torta de pisco sour. Ok. Muy bien. ¿Conocen el pisco sour? Sí. Sí. Uno de mis favoritos es. Los cítricos me parece que quedan bien en las tortas. Voy a hacer un almíbar de pisco para humectarlo. Bien. Y sobre eso va a haber una especie de curd que le voy a agregar pisco de limón y una mousse de lima con pisco. Le vamos a meter pisco a todo. Que se sienta. ¿Te gusta vos esta preparación? ¿La sueles hacer o no? No la hice jamás en mi vida. El pisco sí lo preparo en casa, pero digo, en torta no lo hice nunca. Muy cítrico. Muy bien. Sí, sí. Celes. Hola. ¿Cómo estás? Tenemos dibujito. A ver, permiso. Sí, sí. A ver. No sé si van a entender. Tenemos ahí salsa. Es un trago que se llama luna de miel. Tiene licor de café, coñá, miel y limón. Se sirve como en un shot con las capitas separadas, así que va a ser la idea que tenga la torta las capas separadas. Me gustan los sabores trasladados a una torta. Espero que encuentren todos los sabores. Y voy a hacer unas confituras de limón para poner arriba la decoración. ¿Cómo encaramos esta semana, Cele? Bien, con todo. ¿Sí? Sí, sí. Esta semana yo me quiero llevar el celestito. ¿El celeste? Vamos. Hoy la tengo que romper. ¿Qué vas a hacer, Gino? En criollo, una esponjosa de limón. Y en porteño, sería angel food cake. ¿Angel food cake? Sí. Es una torta así como muy esponjosa, aireada. Muy enloquece. Espera, espera, espera. ¿Cuál es el trago? Es un trago que hago yo con un licor de naranja. Ah, yo fui barman tres años. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Tengo mucha presión. Tengo que mostrar todas mis habilidades en la coctelería y los tragos. Así que hoy la rompo. Me inspiré en un licor que para mí es muy importante a nivel historia argentina. Es un licor de naranja. ¿Naranja? Naranja, limón. Frutos rojos. Y arriba el romero. Para perfumar un poquitito cuando vas a... ¡Ah, espera! ¡Bien fatal! Si me sale bien... Les voy a hacer tragos también. ¡Ah, no pasa eso! Sí, para que lo conozcan mejor. ¡Uy! Hoy la rompo. Vamos a limpiar. ¿Te puedo sacar la esponja un momentito? Sí, saca. Ahí te voy a traer. ¿Cómo va? ¿Vas a hacer algo con un licor de crema? Voy a hacer un daiquiri de coco y voy a hacer una masa sable de coco con una crema de coco con... con ron. Piña colada no es. No, pero me parece que tiene que ver con estos sabores de esos licores que tienen como sabor a dulce de leche. En realidad, yo quería ser frozen de coco. ¿Vas a usar coco rallado o vas a usar crema de coco? Voy a usar leche de coco, coco rallado, coco en escama, leche de coco. Exclusivamente coco. Coco en polvo. Cocolandia. Cocolandia. Coco y coco. Y no puede faltar el licor de coco. Coco. Coco, coco. Coco. Coco y coco. Coco. Es una cosa. Coco. ¿Quieren coco? Van a tener coco. ¿Alguien tiene huevo caliente a temperatura ambiente? Yo tengo. Emi. ¿Cómo va? Bien. No, no nos mira. ¿Vas a hacer adquirir frutilla? No. Voy a hacer un negroni. ¿Vas a hacer un negroni? Me vuelve loco. No me gusta. Es mi trago súper preferido. Me quiero morir y quiero salir corriendo a elegir otra cosa. Tenés un desafío grande por delante. Un trago tan alcohólico transformarlo en algo dulce. Claro, por eso decidí hacer como si fuera un lemon pie, pero con negroni. En base a negroni. Está bueno. Yo creo que al comer, que se te mezclen los sabores y aparezca. La naranja es un gran aliada. Sí. Para bajar todo, es una gran aliada. Muchas gracias. Por Dios, que el universo me acompañe y me salga bien. De diez. Pasteleros, pasteleras. Ya pasó la primera media hora. Le queda una hora y media a este desafío creativo. Tranquilidad. Estamos muy bien. Vamos. Hola. Silvina. Acá van a probar pisco sour. ¿Les gusta? Bien, me gusta. Me encanta. Me gusta mucho el pisco sour. Lo aprendí cuando mi marido trabajaba en Chile. La torta va a ser pisco sour clásico con lima y va a tener la salsa de maracuyá porque a mí me gusta el pisco sour de maracuyá. A mí me encanta. Si le van a agregar... Va a tener algún bitter, algún amargo, como le ponen. Sí, angostura. Bueno, ojalá que la tarta les haga acordar al pisco sour. Por favor. Yo estoy muy intrigado porque digo, ¿cuál es el trago que toma alguien que nació en el año 2000? ¿Qué se toma ahora? En realidad, lo que tomo no es un cóctel, así que no lo podría hacer, que es el perné. Pero bueno, como cóctel favorito elegí el mojito. Hice un bizcocho de lima, voy a hacer una mousse con ron y en el medio voy a hacer un bizcocho de menta y lo voy a bañar con un baño espejo de chocolate blanco y ron. La hierba buena, la menta. Sí, menta, sí. Ojo cómo la ponés, que se sienta realmente, ¿no? Sí, la estoy... Procesando. Procesando para que largue. Está bien. Y arriba podés jugar con hojitas de menta. Sí, lo voy a hacer en chocolate blanco y ron. Ok, ahí va a aparecer. Va a aparecer. Bueno, gracias, chicos. Espero que me quede como tiene que quedar. Increíbles. Hermosos estos bizcochuelos. Esta receta requiere de muchísima precisión. ¡El horno! Me olvidé del horno. Bueno, pero les gusta cosidito. ¡Ay! Se arruinó la estética. Es una torta que tiene que quedar blanca. Blanca, blanca. Una comida de ángel, ¿no? Qué difícil que es esto. ¡Oh, no! Sílvi. 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 Si esto lo mando al frío, ¿se me va a salir la humedad? Son como esponjositas. Yo no sé si lo mando al frío. Yo tampoco. Hernán. ¿Viste que había una propaganda antes? ¡Ay, me encantaba, Hernán! Cada vez que pasa a vetular por mi estación, me hace poner nervioso. ¿Cómo estás ahora? Ya hice el bizcocho. Hice un daiquiri de piña colada con maracuyá, que ya está cocinándose. Estoy por la salsa, así que bueno, voy a empezar la decoración también. ¿Tenés el dibujo de cómo va a ser? Sí, acá está. ¿La letra es tuya? Mía. Ida y vuelta, de los dos lados. Igual es la más desprolija que vas a ver hoy. Tenemos una letra parecida. Mirá. Le faltó una tilde acá en la U de azúcar. Es un chicanero. No entiendo cuál es su intención. ¿Lo vas a usar? Sí. Ya le bajaron 10 grados. ¿Alguien está? Un montón. Un montón, sí. Ponete malo, Hernán. Teniéndolo acá, esta semana vos sos el que manda acá. Es verdad. Sí. Ya me sacaba una rejilla aparte, son cualquier cosa. Yo la saqué. Mirá. ¿Ves? ¡Epa! El que perdió el delantal del pastelero de la semana. ¡Opa! Tranqui, querido. Vamos a calmarnos un poquito. Pero no hay tanta buena. Amo. Amo, amo. ¿Esto se picó o va a haber bandos acá? Emiliano, Hernán por un lado. Lo veremos. Amo. Amo que empiece la competencia. Lo que falta es que ahora vos sacas el revés. Ok, estamos completos. Petular se acerca y me empieza a barbear. ¿Qué tenés abajo? Baño, baño inverso. Ah. ¿Pero para qué es? Para darle como fuerza al... ¿Qué es? ¿Una crema inglesa, una crema pastillera? Claro. Bueno, prepará que le pregunte a Dolly. ¿Qué quiere que le pregunte? ¿Qué es? ¿Una crema inglesa? No, es como una crema inglesa. ¿Y qué estás esperando con esta temperatura que no entiendo? ¿Eh? Porque hasta que llegue a 32 tengo que... ¿Y a los 32 grados qué pasa? Arranca la acción. ¿Con qué? Le pongo el licor. Ah. Le pongo el licor. Yo tomo cerveza y me gustan las chicas. No lo puedo decir, claro. Estoy perdiendo tiempo por vos, nada más. ¿Tiempo acá? Es fundamental. Concentrate que venís bien. Qué divino está... Está divino el merengue. Está divino, ¿no? Sí, pero dale un poco de velocidad hasta que... Pero... Pero se lo mando. Está caliente, papi. Ah, de un... ¿Es italiano? Sí. Tiene que enfriar. Ok, ok, ok. Chao. Chao, gracias. A ver, tú. Participantes. Ya pasó una hora. Queda una hora todavía. Sí, estamos en la mitad de este desafío creativo. ¿Vienen bien? ¡Sí! Hoy voy a hacer una sangría con licor de melón. Ah, mirá vos. ¿Cuál es el sabor fundamental que tiene la sangría? Y para mí, lo frutal y que se sienta el vino. Sin vino, no hay sangría. Bien. Te veo enfocado, Yaluta. Estoy enfocado, sí. Por favor. Sé lo que quiero hacer y quiero lograrlo. Vengo bien. Vengo tranquilo. Estoy haciendo todo en tiempo y forma. Hoy te quiero ver, pero pum, allá arriba, ¿eh? Y a Dolly le gusta mi idea. No puedo pedir más. Calia. Hola, Dolly. Buenas días. ¿Cómo estás? Bien, Dolly. Yo voy a hacer un trago que se llama la Pantera Rosa. Granadina. Sí. Le coco y ananá. Y le hago un baño espejo rosado para que parezca que te estás tomando el cóctel. Me encanta. ¿Te gusta? Sí, es bien verano, es bien caribe, ¿no? Sé que le va a gustar el trago, Dolly. Bueno. Que te salga. ¡Ay, sí! Vas a pasar la mitad acá. Ok. Eso le falta igual. Batilo. La saqué de la heladera y la volví a... Pero volvél a batir. A batir. Emi es como el dios de la mousse y todas mis dudas van a ir hacia él. Ok. Si no, la gelatina... ¿Con esto? No, ¿tú qué? Sí. No, no, con esto. Ah, con eso. Si no, la gelatina ponésela cuando ya la estés por usar. Listo. Dale. Facu. ¿Cómo va, Pame? ¿Qué tal? Bien. Pasa Pame por la estación y le empiezo a dar para que pruebe todas las preparaciones. Proba esta crema. ¿Se le siente el gusto a... a Coco? ¿Qué es bien? Mucho. Te quiero mostrar otra cosa. Le doy de probar esto, le doy de probar aquello. A esto le falta todavía un poquito de eso, para que quede más líquido. ¿Viste qué rico? Yo aprovecho. Yo te voy sacando. ¿Qué es esto? Sí. Probá. Así después la tengo más blandita para cuando pruebe al frente. Gracias, Pame. Hola. ¿Qué estamos haciendo? Ah, es con el Negroni era, ¿no? El Negroni. El que le gusta a Damián. Dios mío. Yo me imagino como probando y empezando a hacer todas esas caras que uno no sabe si le encanta o no. Sí. Si le gusta es que ya llega un momento que es indescifrable. A ver. ¿Poller? Sí, 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 por supuesto. Uf. ¿Portongo? Sí, te cuento algo. Te doy la primicia. Después escuchamos todos. ¿Qué? Creo que me pasé de Ginebra. Yo le saqué un poquito. ¿Pega? Y bueno, nos divertiremos un rato. ¿Querés sabor? Va a tener sabor. Mi amor. Para vos. Me escupieron fuego. Te veo medio descolocado. O sea... Sí. Tomémonos un trago. Piña colada. ¿Le metiste un trago o no? A la mañana temprano. Ah, bueno. Tranquilo. Desayunando. Este como que tiene mucha cultura alcohólica, me parece. Sí, sí. Mucha cultura de chamuyo. Tienen todos acá. Todos, sí. Siento una mosquita que me chilla atrás. Es algo terrible lo que está pasando acá, allá, allá. ¿Ah, sí? Sí, sí. Yo voy a empezar a chamullar como todos ellos. Numeral chamuyo, Gino. Yo, Gino, me di cuenta que no es que es chamullero. Tiene tanta información y tanta creatividad dentro de su cabeza que como que le falta la parte de esa de poder plasmarla y que el otro lo entienda. Bueno, que se dedique a ser artista y no pastelero, entonces. Pues si tiene tanto poder para el chamuyo. Conmigo no te metas porque el calma te ataca. Habiendo tanto plato, ¿me podés explicar por qué arriba de la libreta? Llega a pasar Dolly y ve el amugre del papel este. Tenés razón, tenés razón. Cuando tenés razón... Tengo razón. Tenés razón. Charly, ¿lo sigo a fuego a esto? ¿Eso qué es? Toffee. Toffee. Sácalo del fuego para hacerlo. Sácalo. Ahí está. Ahora, de golpe, de golpe. No la medí, no la medí. Bueno, dale, dale, dale. Ya está, un poquitito más. Le tiramos un poco más. Tiene que ser salsa. Tamsala, ¿por qué? Tiene que ser salsa. Ya está, ya está, ya está. Tiene que correr. Se va a separar un poco porque está caliente. ¿Qué estás haciendo? Ganaste el chocolate blanco. Ok, batila bien y mandala al frío. Sí, mandala al frío y vuélvela. Abrimos una sola vez. Abra una sola vez, por favor. Porque si no, se abra cada rato. No, 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 no. Saco la torta del abatidor, empiezo a desmoldarla y veo que empieza a caer. No sé, no sé. La voy a dejar. Así que enseguida le pongo todo de nuevo y la mando un ratito más hasta, no sé, dos segundos antes de entregar. Quedan diez minutos. ¿Qué pasa, Carlitos? La mousse no se terminó de congelar. Para matarse. ¿Y? ¿Se fue? No, no, no se terminó de ir. Está como contenida así con fuerza. Bueno, ¿y cuánto tiempo más le vamos a dar? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo más le vamos a dar? A ver si... La dejé en la heladera. Ya está decorada todo. Ok. Quería rezar que se sostenga un poco más. ¿Qué está batiendo, Silvi? Un pisco sour. Ajá. Un pisco sour. A ver. Sí. Me sale rico, pero no... Me tiene que dar unas clases llenas de bartender para hacer el show. Bueno, pará. Arriba o abajo. Ajá. Es cierto que quizá hay que mucho abarca, poco aprieta, pero yo le voy a demostrar que hoy aprieto con todo. Ah, muy bien. Hay que meterle onda. No, pero es así. Dale. No, no. A mí no me vengas a hacer la que le hiciera pa' mí, la que le... Probá, probá, que tipo... Bueno, pará. No quiero venir a seducirme vos a mí, eh. No te veis cordobés. Pará, pará, Beto. El cordobés soy yo. Escucha con jugas. Chigüengüencha. ¿Qué es eso? La salsa. ¿Te quedó bien? Sí. ¿Estás enojado? Sí, muy enojado. ¿Por qué? Porque no se me enfriá la torta. Está en el abatidor. La saqué hace diez minutos del... No, no, pará, por favor. Tengo miedo que se desmorone. Vas a tener que desmoldar. Sí, estoy en eso, pero se me congeló. Bueno, va. Se empieza a chorrear todo. Si no, espatula el merengue y hacelo como que quede un domo. Ay, Celeste, ¿cómo vamos? Se derrumbó. No, 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 no. Vamos. Tenés que solucionarlo. Sí, sí, sí. Hay que reciclar. Voy a embellecerlo. Vamos a reciclar. Vamos todavía. Y justo pasa Dolly y me ve. No puedo tener tanta mala suerte. Y acá también. Estamos... ¿Se derrumbó? ¿Estamos con derrumbe? Sí, sí. Merengue italiano por acá, por allá. Tapamos todas las grietas que hay. Y que sea lo que Dios quiera. Ay, ay, ay. Acá sí que está el Caribe. Por favor. Visualmente, estoy súper feliz. Vamos a ver los sabores. Último minuto, pasteleros. Vamos. El trago. Ay, Gino, Dios. Ay, ¿una bandeja o cómo llevamos todo? ¿Cómo vas a llevar el trago, Gino? Si te queda en el termo, no lo podés servir, ¿eh? No, 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 no. Ya se te está abriendo acá. Correlo con una cuchilla o algo. Último minuto y le hago un trago acá jurado de coco y piña colada. Vamos a ver qué sale. Vamos, pasteleros. Cada uno en su estación. Vamos, Hernán, dale. Me queda el papel manteca pegado. Ya está. Estoy al horno. Porque el baño me aflojó. Aprovechá que estamos para hacer algo que necesites. El baño sigue chorreando y no para, no para. Tomá, 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 tomá. 15 segundos. Cuenta regresiva. Vamos, diez. Me encantan. Nueve. Gino, limpia los bordes. Ocho. Hermosa. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Está chorreado de alcohol en los vasitos. Tres. Dos. Gracias, Silvi. El rojo. Uno. Pasteleros. Un paso para atrás. Un besito lo jurado. La torta va empaquetada. Participantes, terminamos el primer desafío creativo de esta semana. Queremos conocer sus tortas con estos tragos incorporados. Yo quiero ir de tragos. Ah, mirá, Dolly. Sí, claro. Yo veo tortas con el alcohol evaporado, como ustedes quieren, pero yo veo tragos puros. Ah. Habrá que probar. Hasta yo tomaría hoy. Vamos a empezar. Vamos a llamar a... Facundo. ¡Facundo! ¡Facundo! Ay, ay, ay. Hoy voy por los cinco minutos y ni hablar de ser el pastelero estrella el domingo. Yo que tenía ganas de tomar un trago. ¿Eh? Me tomé uno yo. Hay que tomar, comer... Comí, toma, Pame. Estaría bueno que se tomen el trago antes de la degustación de torta. Así ya tienen el gustito al licor de coco, ¿eh? Suerte, Pame. Está espeso. Veo caras raras. La masa está muy gruesa. Por momentos, la base está como cruda. La consistencia de la crema no es para una tarta. Tiene la misma consistencia del trago. Es como muy líquido. No me convence. ¡Mah! Está refiero eso, me parece. El trago está como pesado, la tarta está pesada. Me gusta la elección de sabores, pero está como mal llevado a cabo. Ahora que me acuerdo, el cremoso de coco ese blanco le agregue mucho coco rallado. Sí, a mí la textura del coco es como... No entiendo si estoy comiendo un felpudo. Es como raro comer coco tanto en exceso rallado. ¡Felpudo! La masa cruda, la masa gruesa, no me termina de convencer, pero para nada. Y el trago tampoco está rico. Yo lo probé al principio. Preparación por preparación. Y a mí me encantó. Arrancamos tranqui. Tranqui, sí. Gracias, Paco. Bueno, esperemos que mañana me vaya mejor. Seguimos... por... Simena. ¡Vamos, Simen! Está re perdida. Estoy muy contenta con los sabores porque fui probando, como siempre, todo. Y se siente todo. Buenas. Buenas. Para la decoración venía todo bien hasta que le agregué el baño. Y eso fue lo que no paraba, digamos, de caer, de caer. Y hizo también de que la mousse se me corriera un poco. La están probando. La están probando. La están probando. Y la verdad es que así como me quedó, no. Como quería que me quede, sí. Esa torta hoy no me representa. Encuentro los sabores, pero no me gustó nada la presentación. Simen, cuando pasamos por tu estación, te dijimos con Damián, ojo con la menta que tiene que aparecer. Acá no aparece demasiado. Y eso que le puse menta, ¿eh? Y le puse esencia, menta y... Pero bueno, ¿qué va a ser? Gracias, Simen. Gracias, Simen. Sé que la estética no estaba bien, pero confiaba un poco más en mis sabores. Vamos a llamar a Gisela. ¡Vamos, Gis! Y la verdad es que estoy súper conforme. Se ve linda, se nota que es un trago servido en un coco. ¿Me trajiste un sorbete para mí? Me faltó, me faltó. No, ella no prueba igual. Dejá, yo me agarro el paragüitas. No puedo hablar de esos otros tiempos. No,no, no. Lo que está en el fondo es muy importante. Las caras indescifrables. Dejá, yo me pregunto que los retornos se escondan Lo que creo que no es correcto o no está bueno en el corte, es la capa esa de chocolate blanco que le pusiste, que está muy tomada, está muy dura. Y ese baño de chocolate de alrededor también debería estar un poquito más cremoso, más untuoso. A Dolly se ve que no le gusta tanto. El ananá, así puesto, es primo hermano del coco, en exceso. O sea, es como comerte una alpagata de yute, ¿ok? Te queda ese... Tengo los dientes así de la cara. Entre el coco de Facundo y tu ananá, la dentadura está así. Así que cuidado con estas cosas, ¿ok? La próxima, lo primero que se me va a venir a la cabeza es caramelizar los ananás. Gracias, Giselle. No, de nada. Estoy ahí en el medio, zafo un poco. Ahora vamos a llamar a... Emiliano. El jurado me va a decir, seguro que algo de la presentación, pero voy a tratar de ir lo más seguro posible y confiado en que mi torta está espectacular. Permiso. ¿Ah? Estoy un poquito nervioso. ¿Ah? ¿Sí? Prefiero ser honesto por el resultado de la tarta. De vista es rara. Bueno. Pero tengo que ser sincero. Me parece que algo no va bien y me quiero derretir como un cubito de manteca. La salsa. La salsa es tremenda. Muy tremenda esa salsa. ¿La probaste? No, no la probé. No llegué a probarla. Probala. Una buena cucharada, por favor, ¿eh? Entera. No, poquito, poquito. No seas mala tampoco. Poquito, poquito. Entera. Vamos. Tu adrenalina tremenda y digo, listo, acá se pica todo. La reacción a cámara. Ah, te decía una muerte. Se levanta. La salsa es rara. Kerosene. Literal. Todo es rarísimo. La masa tiene un color, como el colorante no ha hecho un trabajo como muy agradable, visual. La terminación con naranja rallada. Emiliano, no. Esto no es una torta tuya, pero si la veo, digo, no. Te cambiaron. Y remata la salsa. La hace incomible. No te identifica esta tarta. Es rarísima. ¿Sí? Quizás fue una mala idea. Ay, perdón. Quiero salir corriendo. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Gracias, Emi. Claramente, hoy no soy pastelero del día. Vamos a llamar a... Kalia. ¡Vamos, Kalia! ¡Kalia! ¡Kalia, ¿sí? El jurado está... Heavy Metal. ¿Existe el trago Pantera Rosa? Yo lo tomaba en Bariloche cuando egresé en el 2008. Ay, qué lindo. ¿2008? ¿8? Imagínenselo a Betu chupando Pantera Rosa. Hay granadina, ¿no? Hay granadina. Es con granadina, ananá, ron y crema de coco, leche de coco. El principio de la jarra loca. Los inicios. Los inicios. ¿De los creadores de la jarra loca? Muy claras. Sí. Los inicios. Ya estando acá, ¿ya te das cuenta cuando un bizcochero se corta bien o se corta mal? Este se cortó hermoso. Lo prueban y les gusta. Le veo la cara que les gustan los sabores. Kalia, el baño no se ve bien. El ananá, otra vez, está como muy verde. Sí, está verde. Lo herví un montón, pero no. Y la salsa, no me gusta la consistencia, si bien hay buen sabor. Ya está, Kalia. Estás en el horno con frita. Fuiste. Intenten de repente un poquito de caramelización. Es decir, no agua y azúcar, sino manteca, la fruta, un poco de azúcar y ahí van a hacer que la fruta exprese más su sabor. Horno. Horno también, con azúcar, para que evapore los líquidos que tiene la fruta y concentre sabor. Ah, buenísimo. Yo tomo todo. Soy una esponja, chicos. Bueno, muchas gracias. Siempre, siempre se aprende un montón con ustedes. Gracias. Gracias, Kalia. Y si yo creo que mi erosión fue más o menos lo de mis otros compañeros, no, olvídate. Seguimos por... Si, no. Hoy no me animo solo. Hoy siento que la rompí. No lo puedo creer. El trago este se llama Perifan. Es medio, no sé si es mi autoría, sino que es como un rejunte de lo que me dio la noche en estos tres años de bartender. Maestro, profesor, bartender, mozo... Guitarrista. 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 Bajista, bajista. ¿Qué más? Caucho. Maestro particular. Caucho, maestro particular. Niñero. Niñero. Y pastelero. Y pastelero. Eso me lo van a decir ustedes. Bueno, hay una angel cake, bastante bien lograda. No me parece que el toffee sea lo adecuado para combinar con estos sabores ácidos. Pero de todas formas, Gino, estoy contenta con tu trabajo hoy. Para Gino Zaffaroni, eso es bastante bueno. Falta trabajo. Esto es como un postre en casa que te quedó angel cake, hay una muster a la heladera. Está como armado a la una de la mañana el postre. No, después de haberse tomado el licor. Con siete de estos encima. Bueno, como siempre. Bueno, no sé si decir bien, o sea, bien. Mediano. Bueno, gracias. Mediano. Gracias a ustedes. No me llamo Zaffaroni. Minucci, Minucci. Pero bueno, vengo medio como Zaffaroni. Es el turno ahora de... Celeste. Ruego que esté rica porque esto está todo desmoronado. Es un cóctel que se llama luna de miel. Y tiene una historia que es las parejas, hace mucho tiempo, se casaban en luna nueva. Entonces, una vez que se casaban, durante una semana que era su luna de miel, tomaban todas las noches un traguito de una miel fermentada o miel fermentada con vino, que de ahí después se deforma este trago, para lograr concebir su primer hijo. Guarde los dientes. Ay, Dios mío, voy a perder los dientes. ¿Y por qué está como así? Porque tenía dos capas de muses que no solidificaron. No sé si no me llevé bien con la gelatina, pero se dieron al momento de sacar el acetato. Y creo que les gusta el sabor. No sé qué me van a decir de la pinta. Es muy dulce, pero hay como una sintonía de sabor. Lo que me contás del cóctel está en la torta. Pero está destrozada. Sí, la gelatina te jugó una mala pasada. Me gustó mucho el bizcocho. Está riquísimo. Bien húmedo, delicado. Mucha ralladura de limón. Con los sabores del limón, exacto. Combina muy bien con la salsa. Pero bueno, después empieza a pasar que no encuentro esa segunda crema. Veo un merengue medio derrumbado. Bueno, noto bastantes problemas. ¿Sí? Es así. Está desmoronado, está rico, un poco dulce, pero está todo revuelto. Gracias, Celes. Gracias. Gracias, Celes. Hoy me veo entre los peores. Llegó el momento ahora de probar el postre de la torta de... Cianluca. Gracias. Espero que el jurado me diga que está rica. Si no está rica, no puedo hacer mucho más. Ya está. Bien. Están contentos. No los veo tristes. Bueno, cuando te vi venir, los colores me gustaron. Me gustó la presentación. Me gustan esas uvas en la cubierta. Está perfecta la consistencia de la mousse, la gelatina y el bizcocho. Ay, buenísimo. ¡Sorpresa! Apareció Cianluca. Vino por acá a visitarnos. Tardé tres semanas, pero bueno, acá estoy. Aquí está el sabor de la sangría. Sobre todo la mousse. Aparece suave, delicado. La fruta roja de arriba le aportó esa acidez que siempre decimos, tiene que haber equilibrio. Y hay prolijidad. Hoy hay un concepto de torta. Está buena, Cianluca. Gracias. Es que... ¡Ah! ¿Sabes cuando te tomás el vaso y es... ¡Ah! No le falta hielo porque está como fresca la torta. No sé qué le hiciste. Tiene todas las capas. Todo es espectacular. No nos dejes más tiempo porque algo le vamos a encontrar. Así que... Quiero probarla. Anda a probarla. Me están poniendo por probarla. Quiero saber cómo quedó la gelatina adentro. Lo comés todo, ¿eh? Obvio. Pero está bien puesta la gelatina, además. Qué era lo que le teníamos miedo. Está rico. Anda rápido, tiene que tener... Nunca. Hoy, con esta devolución, soy el pastelero del día. Ahora es el turno de Hernán. ¡Bravo! ¡Bravo! Me acerco a la mesa de los jurados con la torta pedorra que hice hoy porque fue un desastre la torta. ¡No! ¡No! ¡Epa! ¿Qué es eso? ¡Cuidado! ¿Qué es eso? Está enojado. Agarra la torta y volví a venir, por favor. Bueno. Te quiero ver con otra actitud. Dale. Esa no me gustó. Bárbaro. Ahora es el turno de Hernán. ¡Bravo, Hernán! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Contentísimo está. A ver. En el corte... Ojo, ¿eh? Vamos a ver. Hay una parte que tiene papel. Y cuando intenté sacarle gran parte del papel, se me quebró el cheesecake porque internamente conservaba temperatura de la cocción. Me quedó el papel abajo de mi cheesecake, o sea que adentro el papel también. Yo siento dos cosas que me desagradan. Número uno, el almidón de maíz. Y el bizcocho de abajo quedó como húmedo, como raro, como apelmazado. Normalmente un cheesecake tiene una base un poquito más como crocante. Yo creo que hoy es para que resuelvas en las próximas veces las elecciones de qué hacer. Eso es lo que yo te recomiendo de aquí en más. Gracias, Dolly. Tenés razón. Hoy no es mi día. El jurado sabe que lo que estoy llevando ahí no es mío. Lo que veo es que tiraste la toalla. Digo, te enojaste, no decoraste, no terminaste. No tuve tiempo. ¿Tanto tiempo te llevó un cheesecake? El cheesecake tardó 50 minutos en el horno aproximadamente. ¿Y mientras tanto qué hacías? Hice la salsa, pero también tuve que hacer el bizcocho, dejarlo enfriar para después poder hacer el relleno del cheesecake y volverlo a poner en el horno con el cheesecake. Tienen que pensar bien las preparaciones para poder cumplir la consigna. ¿Sí? Sí, sí, sí. Lo bueno es que sabés todo lo que fallaste. Entonces, mañana seguís agregando esa lista. ¿Chisca y 55 minutos? No. Con una base que lleve tiempo, no. Gracias, Damián. Los no y los sí los conozco, o sea que no hace falta que me lo digas, pero todo ok. Mañana es el otro día, Hernán. Bien. Muchas gracias. Gracias, Hernán. Complicado. Muy complicado. Ahora vamos a llamar a Carlos. Vamos, vamos. Vamos, Charly. El cuento es loro. Hoy no estoy 100% conforme. Sé que los gustos son geniales, pero la decoración podría estar mil veces mejor. Buenas. Sí, te estás como daliado. Torre de pizza. Pero el pie está así. O la torta. El pie. No, creo que es la torta. Ah, la torta. Lo cortaron mal. Es de madera, se nota que tiene un chanfliado ahí. Tiene pinta. Bueno. ¿Sos de tomar pisco sour? Me encanta. Ah, mirá. Para llegar hasta Tierra del Fuego, desde acá, desde la parte continental de Argentina, hay que cruzar el Estrecho de Magallanes. Sí. Y estamos como muy próximos a Chile. Entonces solemos visitar mucho Chile. Tengo familia en Punta Arenas. Y ahí es donde conocí el pisco sour. Y desde donde me quedó gustando el trago. Trago binario. Viva Chile, viva Perú, viva la torta, porque es un pisco sour. Tiene todo. Tiene todo. Voy a seguir comiendo mientras que ustedes hablan, porque es increíble. ¡Uy, buenísimo! ¡Vamos! ¡Vamos! El pisco sour es un trago realmente fresco, alcohólico. La espuma de la clara de huevo es fantástica. El hecho de que le hayas puesto esos tropezones de limón arriba y de lima es fantástico. El bizcocho está húmedo. Así que... Muchas gracias. Muy bueno. Carlos, si bien está un poquito para el costado, el sabor y la textura y todo lo que lograste es espectacular. La verdad que es un pisco. Muchas gracias. Lo poco que hay hoy está muy bien. Lo poco. Bueno, muchas gracias. Acá tienen al pastelero estrella de la semana. Yo los veo medio picaditos. No sé si... Yo ya estoy. Dale. ¿Qué van a faltar? ¡Venga! Llamá más gente. Que vuelvan a los que se fueron. Quiero un pisco ahora. Pidió otro pisco sour. Así que vamos a llamar a otro pisco sour. Que pase Silvina, por favor. ¿Te ayudó? Ya está. Bueno. Déjenme ayudar una vez. Dale. Vamos a ver si al jurado le gusta. Hola, jurado. Te encantaría si hacemos celebrit y te gustaría participar. ¡Ay, sí! ¡Re! Bueno, si querés verla con la salsa... Vena, pero no le puse... Salud. 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 Bueno, Silvina, me parece que está prolija, pero me parece que le falta algo. Animate, Silvina, porque tenés buena mano y lindas decoraciones. Ya estamos como avanzados. Bien. ¿Sí? Sí. Silvina, el trago está extraordinario. Bueno, me alegro. Muy bueno. La torta es suave, delicada y le falta un poquito más de pisco. Es decir, que aparezca el pisco y el maracuyá. Cuando vos te tomás un pisco sour de maracuyá, te golpea, te pega. El pisco es una bebida muy fuerte, por eso me medí. No resignes sabor por tu obsesión con la estética. ¿Ok? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Silvina. Hoy pienso que la consigna la cumplí. Pero, bueno, sigo aprendiendo, tomo los consejos de los tres. Terminamos con la degustación. Hemos tenido de todo. Yo los noto diferentes. No sé, estás como más... Puede ser. Vamos a ver quién se destacó, pero por lo menos lograron revertir el Damián que teníamos al principio, que era tremendo. Así que vamos a dar los minutos. Les voy a acompañar para que puedan tomar la decisión. Te vamos a pedir algo. ¿Qué? Te vamos a pedir algo que no hemos hecho nunca hasta que empezó la competencia, pero necesitamos decírselos. ¿Y yo soy como la ley y el orden? Sí. Vamos. Bueno, participantes, hemos llegado al final de esta degustación, de estas tortas borrachas, donde hemos tenido varias sorpresas. Creo yo que una de las sorpresas más grandes desde que empezó la competencia. Antes de comunicar quién es el pastelero del día o la pastelera del día, voy a llamar a... Están seguros, ¿no? Sí. Sí, sí. A Emiliano. Le agacho la cabecita y voy. Simena. No, me quiero ir. Facundo. Qué duro estar adelante entre los peores, ¿eh? Hernán. No puedo creer lo que está pasando. No. Y Celeste. Bueno. Problemas de sabores. Problemas de presentación. Problemas de gelatina. Problemas de tiempo. Problemas de consistencias. Así que mañana es un nuevo día. Anoten esas cosas. Piénsenlo al momento en el que están pensando el postre, en el que están pensando la torta. Porque cuando la traen acá, ya está. ¿Algo para decir? Voy a tener en cuenta todo lo que me dijeron, así que... Y tratar de seguir metiéndole. Hoy, entre los peores, me siento acompañado. Hernán, ¿de acuerdo con estar acá? Sí, estoy muy de acuerdo con estar acá. Y estoy muy conforme con la devolución que me hicieron los tres. ¿Celeste? Sí, sí, sí. Tal cual. Traje una torta que se estaba cayendo, así que entiendo por qué estoy acá hoy. ¿Cime? Sí, lo mismo. Totalmente. Aparte, los escuché y voy a tratar de ponerlo en práctica a partir de hoy. Comparando las demás pruebas, creo que esta fue como el golpe más bajo que tuve. ¿Y Emi? Estoy de acuerdo, conforme y respeto totalmente lo del jurado, porque lo que traje no estaba bueno. Pueden volver a sus estaciones. Queda una larga semana por delante todavía. De pastelero estrella a ser el peor en un día. Para mí hay un gualichito ahí en el medio. Ya pasamos el mal trago. Pero sí hubo dos preparaciones que convencieron a nuestro jurado. Solamente uno o una se llevará estos cinco minutos extra para la prueba del domingo. Voy a llamar a... Carlos. Y... Gianluca. Por primera vez aparecí. Estoy acá. Espero seguir así. Carlos, seguís sorprendiéndonos, logrando muy buenos sabores. Hoy te fallaron un poquito las texturas, pero seguís creciendo en esta carpa y eso nos alegra mucho. Gracias. Gianluca, hoy lograste una torta espectacular. Hiciste una muy buena elección del trago y lograste representarlo perfectamente en tu torta. Gracias. Merecido para los dos este reconocimiento estar acá, pero solamente uno. Se llevará los cinco minutos para la prueba del día domingo. ¿Jurados están seguros? El pastelero, que se lleva los cinco minutos extra para la prueba del domingo, es... el pastelero, que se lleva los cinco minutos extra para la prueba del día domingo. su resultado es... Jeanluca. Gracias. Gracias. Llegó el momento. Ay, sí, al fin. ¿Estás contento? Sí, súper, estoy re contento con la torta y con las devoluciones para la próxima voy a pelar las uvas no sabía eso pero nada, sí, súper contento Bueno, me alegro mucho Felicitaciones a ambos, también a Carlos por los sabores por todo, muy buen desafío para ambos, pueden volver a sus estaciones Gracias Ya está, quiero seguir así no voy a pensar otra cosa, tengo que seguir así Terminó una nueva prueba de Bake Off que tuvo todos los ingredientes necesarios Ya tenemos el primer ganador de la semana y ya se están perfilando los que empezaron mejor Pero mañana llega la prueba técnica una de las más difíciles que enfrentan los pasteleros Mañana será otro día voy a volver con la misma buena energía con el buen humor y sobre todo a disfrutar y a darlo todo Los espero mañana con mucho más Bake Off Argentina El Gran Pastelero Chao Hoy tenemos el desafío técnico Creo que soy uno de los raros que prefieren las técnicas antes que las creativas Para esta prueba tienen una hora y media No, 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 no Es imposible Ay, no, 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 no Se me estoy poniendo muy nervioso El papel de manteca es al Pepe, la verdad Éxitos No llego con el tiempo No llego No sé cómo voy a hacer para entregar algo presentable Detalles finales Platos correspondientes Le iba a dar otra capa yo Pero le re, le re, le re No llego, no llego, no llego Señor Todo mal va a ser Todo mal Está demasiado tostada la avellana Y lo que no logró es el caramelo Lo bueno es que vas a la guardia por dos cosas Corta de encía Y un ataque Gastritis Gastritis y un ataque hepático violento Mucha crema Me tengo que poner las pilas Mi vara empezó muy allá arriba Hoy está ahí